El concejal Marvin Martínez asegura que pese a que en un lapso de un año ha habido mejoras, la capital aún cuenta con 57 puntos vulnerables ante el adelanto del invierno. Bueno, como el invierno 2022 se adelantó, quiero decirles que a pesar de todo esto, hay un avance global del 52% que comprende tres puntos o tres componentes importantes. Recuerden que en Managua del año pasado a este año, a lo que va del año, habían 133 puntos vulnerables, de los cuales ahorita estamos en 57 puntos vulnerables, quiere decir que el proceso y el trabajo se ha realizado. El primer componente global que se está trabajando dentro de la Alcaldía de Managua es en la construcción de obras que llevan un avance del 35% de cumplimiento. Esto es en base a cauces y hay cauces principales que se están desarrollando, como es el del Domitilalugo, La Primavera, Vía Libertad, entre otras obras de drenaje pluvial. Un segundo es el plan limpieza que se mantiene constante todo el año y que descongestiona el drenaje pluvial. Y esto ha avanzado hasta el momento en un 70%. Y en colaboración con las microempresas, trabajando las canaletas, las rejillas, los manjoles, pozos de visita. Y un tercer componente que se ha realizado es exactamente la actualización de estos 133 puntos críticos a 57. Agrega que las campañas de limpieza de cauces no han sido tan efectivas ante la falta de voluntad de la población de seguir botando basura que ocasiona el colapso de cauces cuando llueve. En la sensibilización que la población no ha agarrado conciencia que al tirar la basura en cualquier lugar está tirando los recursos de sus impuestos que podrían ser invertidos en mejores obras y calidad de vida de cada uno de ellos. Los procesos de concientización o las campañas de concientización de la alcaldía de Managua en todos estos tiempos no han sido tan efectivas porque la población no ha puesto de su parte concientizarse y hacer el trabajo que debería de hacer porque no es suficiente decir que paga sus impuestos sino que la verdad es que tiene que pagar sus impuestos y depositar la basura en su lugar y no tirarla. A un quinto componente sería que le agregáramos las multas efectivas a estas personas que tiran la basura en cualquier lugar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.